Esta canción no fue compuesta Prefiere ser honesta y nos canta que sigue descompuesta Esta canción no tiene coro Y pierde el decoro cuando le dicen de protesta Esta canción no es radial, no es alegre ni comercial No es fórmula ganadora, no te vende nada Esta canción no tiene fin y cometido sin camino Simplemente va Esta canción con las costas respira, resbala, cae Pero se vuelve a levantar y grita Esta canción es inmortal porque no ha nacido Esta canción se llama nada para ellos Esta canción no es de verano pero respira bajo el agua paciente Esta canción también se arma de valor y sube tonos Pinta valle, fuma nubes, se cree canción Esta canción sabe que ahora es otra cosa Muta, ejecuta su variante, es cambiante, adolece Esta canción no crece Esta canción es vieja sin haber nacido Esta canción es del olvido, una canción sin sonido Esta canción no es hit, no es sencillo, no es track, no es tema Esta canción no suena Esta canción no es para el ranking, es autista Esta canción no tiene pistas, solo una vereda que comparte con todas las demás Arriba para aquí Esta canción nació frente a mí, no de mí Esta canción nació salvaje, a los salvajes era salvaje, pero depende de mí Esta canción se llama nada para ellos, pero nosotros la llamamos Ven canción, ven a mí Esta canción se llama nada para ellos, pero nosotros la llamamos Esta canción Muchísimas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos